En la pista, lote número 87, son dos vacas horras, el peso total para ellas es de 770 kilos, el peso promedio para cada una es de 385 kilos, procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 5 mil pesos por kilo, pesadas a las 9 y 37 de la mañana, lote número 87.